Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón Y brindando por quererte demasiado Si deseas para mí, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, te indomitado Ni curteo, ni suerte